TRIPS EN LECHUGA Hoy día vamos a hablar del TRIPS de California, un insecto polífago, es decir, que ataca a una gran cantidad de especies de plantas. Hoy día vamos a hablar en particular que ataca a la lechuga. El nombre común es TRIPS de California, es un insecto que coloca huevos, de ahí se originan las ninfas, tiene dos estados ninfales, y posteriormente se da origen a una prepupa, que está inactiva, que permanece generalmente en el suelo. Y finalmente tenemos el insecto adulto, que es alado, y que entonces también presenta una característica de partenogénesis, es decir, la hembra da origen a nuevos individuos con las mismas características de la madre. El daño que producen son dos tipos, un daño directo y un daño indirecto. El daño directo es que estos insectos raspan, chupan savia, y producen plateados sobre la hoja, y además de eso, un parviamiento, lo que hace que se pierda la calidad de las hojas, todo su valor comercial. Todos los insectos polífagos tienen la característica de que son capaces de sobrevivir durante el invierno, principalmente sobre las malezas. En Chile nosotros tenemos dos enemigos naturales del TRIPS, que desafortunadamente no son muy competitivos. Son dos depredadores, uno de ellos es un chinche, que es del género Orius, y el otro es también un TRIPS, que se llama AELO TRIPS, que también es un depredador, es decir, que come al TRIPS de California. Los métodos de control, fundamentalmente, de este insecto, en el caso de la lechuga, al igual que lo que pasaba con el pulgón, cuando nosotros usamos mallas térmicas, por ejemplo, manta térmica, o la reproducimos la lechuga bajo invernadero, los ataques son bastante menores. El método de monitoreo de este insecto es el uso de trampas cromáticas o de color. Tienen efectividad para atrapar los adultos que son voladores. Como el control biológico no es tan efectivo como ocurre con otros insectos, cuando tenemos que recurrir a insecticidas, los insecticidas que se deben utilizar son insecticidas que tienen que tener registro especial para ser utilizado el lechuga y para el control del TRIPS de California. El insecto lo podemos identificar por su forma, por su tamaño y por su color, y por la ubicación en que se encuentra en la planta. Estamos hablando de insectos que no miden más allá de 2 milímetros, son de color pardo, y las alas del insecto en la forma adulta son alas tipo flecos. Para poder caracterizarlo bien, uno tiene que ver la fotografía, porque hay muchos insectos que miden 2 milímetros, hay muchos insectos que son de color pardo, café. La otra característica que ya hay que visualizarlo bajo la lupa, tiene que ver con las antenas. Sus antenas están divididas en partes que se llaman antenitos. Y para poder diferenciarlo de otros TRIPS, que es bastante común también presente en otros cultivos, que es el TRIPS de la cebolla, por ejemplo, uno tiene 8 antenitos, que es el caso del TRIPS de California, y el otro tiene 7. Hagamos un resumen de lo más importante que hemos visto hasta ahora. El TRIPS de California es un insecto que ataca una gran cantidad de especies de plantas, entre ellas la lechuga. Coloca huevos y se generan dos estados ninfales, luego una prepupa que permanece en el suelo y luego el adulto alado. La reproducción es por partenogénesis, es decir, la hembra da origen a nuevos individuos sin intervención del macho. El TRIPS de California produce un daño directo al raspar y chupar la savia de la planta, produciendo pérdida de calidad de las hojas, y hace que pierda valor comercial. Como otras especies polífagas, puede sobrevivir en las malezas durante el invierno. En Chile existen enemigos naturales del TRIPS de California, que son utilizados en el control biológico. El método de monitoreo de este insecto es el uso de trampas cromáticas o de color, efectivas para atrapar adultos voladores. Entre los métodos de control más efectivos está el uso de mantos térmicos para disminuir los ataques. También se utilizan insecticidas, que deben contar con registro especial para el control de TRIPS de California en lechugas. Para identificar estos pequeños insectos, debemos fijarnos en la forma, tamaño y su color pardo característico. Se recomienda usar lupa y comparar con fotografías disponibles de TRIPS de California en lechugas. El conocimiento y la acción oportuna permiten un manejo adecuado de plagas y enfermedades. El conocimiento y la acción. El conocimiento y la acción oportuna permiten un filtro de plagas de la alcance. El conocimiento y el conocimiento y la acción é�리ada de plagas de la alcance. También se Renault y la acción oportuna permiten entrar en un situación, el conocimiento y la acción de la acción oportuna de almacar. Gracias.